Te vas Esos instantes que siempre recordarás Te vas Muy buena suerte te deseo al partir Le pediré a Dios que te haga muy feliz Mas al final estoy seguro llorarás por mi Llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mi Sufrirás cuando intentes ser feliz Y al Señor le pedirás volver a mí Y verás, y verás Que no es tan fácil olvidar, olvidar Cuánto se ha aprendido a amar En la forma, en la forma como te he enseñado yo Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar, olvidar Cuando se ha aprendido a amar En la forma, en la forma como te he enseñado yo Llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mi Sufrirás cuando intentes ser feliz Y al Señor le pedirás volver a mí Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar, olvidar Cuando se ha aprendido a amar En la forma como te he enseñado yo 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 Gracias por ver el video